Si el gobierno no acepta la indicación que nosotros estamos haciendo, yo voy a votar a favor prácticamente de la totalidad del proyecto, salvo el punto donde se hace una rebaja a las personas que más ganan. ¿Y lo va a rechazarlo? No, yo voy a rechazarlo, como lo he dicho desde el día uno, porque creo que es la manera de poder perfeccionar el proyecto y de esa forma tener un proyecto muy redondito, que al final del día le genera menores costos a los estudiantes, porque van a pasar de una tasa del 6 al 2%, va a generar 400.000 becas, lo que es muy importante para nuestros estudiantes, mayor subvención preferencial escolar, pero no estamos dispuestos a bajar los ingresos del Estado, producto de dejar a gente que gana mucho, ¿no es cierto?, sin pagar los impuestos que hoy día pagan.